La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu pie Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar al cambio Tu boca sensual, peligrosa En tus manos, la misura soy Tu aliento fatal, fuego lento Y queman mis ansias Y mi corazón Ternura Y sin prisa pura Caricias que brinda el amor Caprichos, lugres, pasión Y sin prisa pura Y sin prisa pura Y sin prisa pura Si quieres, yo te doy el mundo Pero no me pidas Que él no te ame así 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 Y sin prisa pura Muchas gracias 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 Gracias